¡Ay! La verdad he estado postergando este vídeo hablando un poco de los lamentables sucesos que nos han venido cayendo esta semana, pero tarde o temprano tenía que hablar de esto, más que nada porque siendo uno de los canales más grandes de lore de este lado de Charco, era indispensable hablarse un poco de este tema tan precario en el que estamos. Pero bueno, este vídeo será un poco más hablado comentando un poco de la situación actual de Riot Games y el por qué del cierre de Riot Forge, así como de sus múltiples despidos y sobre todo comentar qué va a pasar realmente con Lore y hablar un poco de lo que nos interesa en este canal que es del lore de LOL, así que no esperen una gran edición porque realmente no es que tenga muchas ganas de editar, la verdad. Así que escuchen esto como si fuera un podcast, algo por el estilo. Igualmente les dejaré un gameplay de algo que esté jugando por aquí entre medias. Así que sin nada más por comentar, comenzamos. Para iniciar, un pequeño resumen de lo que pasó el pasado 22 de Enero y es que por medio de Twitter y la página oficial de Riot Games se ha anunciado que la compañía se centrará en menos proyectos de alto impacto para garantizar un futuro más sostenible. La decisión se tomó porque Riot Games estaba embarcando en más y más proyectos sin pensar con detenimiento en qué era lo que necesitaban más los jugadores. Los ajustes que estarán de aquí en adelante tienen el objetivo de centrar su atención en las áreas que más impacto tienen en la experiencia del usuario y al mismo tiempo reducir la inversión en aquellas que no afectan tanto en el entorno de Riot. Estos ajustes se traducen en la eliminación de 530 puestos en todo el mundo lo que representa un 11% de Rioters que son afectados y afecta principalmente a los equipos ajenos a las tareas de desarrollo central, o sea, arte, lore y equipos de difusión. Riot Games redoblará los esfuerzos por priorizar los juegos y dará prioridad a estos equipos para que puedan centrarse en el contenido, las funciones y las actualizaciones que den respuesta directamente a lo que han estado pidiendo. Habrá eventos, modos de juego y hojas de ruta a largo plazo que según ellos conduzcan a estos juegos a un emocionante futuro. Su visión para el futuro y su compromiso se centrará en sus principales juegos, ya saben, League of Legends, Valorant, TFT y Wild Rift. La estrategia que usará Riot para todo esto es que según el artículo sería centrarse en mejorar la calidad de sus juegos y responder a las solicitudes de los usuarios. Planean integrar más estrechamente los eSports, la música con KDA y las otras bandas ya existentes y el entretenimiento con sus juegos. Y están trabajando para fusionar la jugabilidad, la excelencia competitiva y la profundidad narrativa. De que todo esto último, que de esto último hablaremos más adelante durante el video. Además de los títulos que ya están activos, tienen varios proyectos en proceso, incluyendo Project L, que ha hecho grandes avances, y la segunda temporada de Arkane, la cual está programada para el 2024. A pesar por su entusiasmo por lanzar nuevos proyectos, Riot Games enfatiza que su volumen de lanzamientos nunca será masivo, ya que su objetivo es garantizar la calidad y el impacto de su contenido. Reconocen que puede faltar cosas, pero su objetivo es que, si algo falta, sea por los motivos correctos, y no por los errores en la priorización de los proyectos. Eso en resumidas cuentas, fue todo lo que decía en el artículo que se publicó ese preciso día. Pero, hay un apartado adicional, que se centra en hablar de dos IPs en específico, que son Lore y Riot Forge. En la sección inicial, que nos hablan un poco del futuro de Lore, es que si bien Lore ha aportado a muchas cosas importantes para Lore, como lo serían el World Building, renovación de campeones y arreglos a otros recientes, no es un secreto para nadie, que de todas las IPs de Riot, centradas en ser juegos como servicio, Lore básicamente no daba ni siquiera para considerar ser lavado de dinero, y su soporte para dar una experiencia online de alta competitividad, daba más pérdidas que ganancias, y por eso, que como nos dice el artículo, van a volver a reducir el equipo creativo de Lore, y se centrarán en el camino de los campeones, que para los que no sepan que es esto, no hayan jugado Lore, es básicamente el modo de un solo jugador, donde juegas una run contra un campeón en específico de Lore, con un mazo que te hayas armado durante una partida, y este cambio tan drástico, se debe a que, es uno de los modos de juego más jugados, de todo el juego, entonces quieren darle más prioridad, y el 2 de febrero, nos darán información más detallada, de lo que realmente será con Lore, a partir de ahora, lo segundo, referente a Riot Forge, es directamente que el último juego que tendríamos de este equipo, sería Bandletail, y después de ahí, no se harán más juegos, concluyendo así con 6 juegos en total, que fueron lanzados por parte de esta rama de Riot Games, la verdad, todo esto se ve bastante problemático en muchos aspectos, y tiene muchas aires de desesperanza, porque para empezar la forma de despedir a más de 530 empleados, no fue nada adecuada, porque fue a unas horas muy poco habituales, como en la madrugada casi mañana, del horario estadounidense, y en la noche para nosotros aquí en la TAM, siendo que básicamente todos los artistas, Rioters y managers, los agarró por así decirlo con los pantalones abajo, y no se les dio el previo aviso, de todo lo que iba a ocurrir, pues para que ya saben, para que vayan pensando que hacer con sus vidas, porque se fueron a dormir con trabajo, y despertaron sin él, al menos Riot Games no fue tan gandalla, de dejarlos a la deriva, y les va a dar una compensación, de al menos 6 meses de trabajo, digo, eso sería lo mínimo que tendrían que hacer, porque ya por si es un descaro, que los despideran así, y sería aún más descarado, que no les dieran ni siquiera eso, entre los despidos más notables que tenemos, es un montón de artistas de Splashers, y Artworks, Rioters encargados de trabajos, como lo serían el Rioter, que estaba encargado de Smolder, y este mismo que finalizó el trabajo, del Revolte de Skarner, o uno de los golpes más duros, que tendríamos ante los despidos, sería el Rioter en jefe, encargado del rework de Shyvana, lo que atrasará considerablemente, todo lo que llevan avanzado, de su rework, o uno de los más importantes despidos, que hubo, y que a muchos en la comunidad del lore, en todo el mundo nos dolió, fue el despido de Graham McNeil, que para el que no conozca, quien es este sujeto, prácticamente hizo, y puso todas las bases, de lo que es actualmente, el lore de LOL, y es uno de los más grandes escritores, que ha tenido Warhammer 40.000, en toda su historia, o sea, es bastante reconocido, y es un golpe bastante duro, en temas de lore, lo cual es demasiado triste, si me lo preguntan a mí, yéndonos al elefante en la habitación, ¿qué pasará ahora con lore? Pues miren, esto no es algo nuevo, realmente el lore, siempre ha sido, por así decirlo, un lastre, entre muchas comillas, en términos económicos, para Riot Games, debido a que nunca fue rentable, y esto es por muchas malas decisiones creativas, en temas de marketing, y merch dentro del juego, vaya, literalmente se demoraron año y medio, en meter cosméticos, o algo para los campeones, como lo vendrían siendo las skins, o sea, desde su primer año, ya no generaba nada de ganancias, y esto es algo que todo el mundo ya sabía, y es más, tú en su primer año, realmente lo único que iba a hacer a lore, era coleccionar las cartas, y poco más, por su modalidad, free to play, y seamos sinceros, yo llevo jugando esto, casi cuatro años, desde la beta cerrada, y solo he metido cuatro o cinco veces plata, para conseguir algo en específico en el juego, siendo mayormente impulsadas mis compras, al tener algo de skins y emotes de Jean, y un base por ahí que me llamó la atención, pero de ahí en más, ni fu ni fa, ¿saben? no he tenido que desembolsar ni un solo centavo, en jugar lore, por su modalidad tan free to play, que lo desliga por completo, de otros juegos que son altamente depredadores, como Marvel Snap, o los demás TSGs que te piden, si o si, una inversión mínima de 50 dólares, para jugar mensualmente, pero de ahí en más, los guardianes y tableros, que he tenido durante todo lo que llevo en el juego, me los han regalado de otros eventos, de los Riot Partners, o por ahí de la propia Riot, así que si alguien tan veterano como yo, no ha tenido muchos impulsos, o motivos para invertir en lore, pues imagínate a alguien casual, o alguien que ni siquiera su main, estuviera en el juego, o sea realmente, por donde lo vieras, no había razones para meterle plata a lore, y tampoco es que los cosméticos sean muy atractivos, ya que pues son solo PNGs, con una animación por ahí cuando suben de nivel, y su única skin legendaria, que es la de Kai'Sa Guardianes Estelares, sus interacciones y voces, son demasiadas osas, para el valor que cuesta, y más sabiendo, que no se diferencia mucho de otras skins, de menos precio, sus guardianes, que son por así decirlo, las mascotas que te acompañan durante las partidas, son demasiado simples, y te puedo contar con la palma de la mano, los guardianes que realmente valen la pena, a lo mucho, quizás los tableros eran lo más vendido, porque realmente si tenían muchas animaciones, pero no eran realmente muchos los tableros, los que valían la pena, tampoco es que hayan demasiados, de este estilo, y es una lástima, porque ya sabemos como puede ser Riot, en temas de skins, y como pueden llegar a sacar cosas espectaculares, como las skins más recientes, que han tenido efectos, que cambian todo el mapa del juego, tanto en LoL, como en Valorant, que cuando tú las ves en juego, dices, yo quiero esa skin, y te destrocen la mente, de pensar, en como lograron esos efectos, de las skins, para que llegaran al juego, y más sabiendo, que lo hicieron en un código tan viejo, como lo es, el de League of Legends, y es triste pensar esto último, cuando te pones a ver como otros juegos, como el TSG de Genshin Impact, tienen mejores formas de monetización estética, al hacer cartas animadas, por un precio considerable, mientras que logra lo mucho, le podías dar personalidad a tus cartas, siendo solamente una variante prismática, lo que a grosso modo, eran solo cromas, simples, y nada llamativos, y todo esto nos aprovechó, o mejor dicho, no se quiso experimentar, por no querer mejorar el código, y la memoria del juego, y sobre todo, por no tener a alguien en Riot Games, que si bien sonara feo lo que voy a decir, estuviera ahí con el látigo, diciéndoles, hey papito, tenemos que sacar plata, y vamos a hacer esto, y aquello, porque necesitamos comer, básicamente Riot dejó, muy a la deriva a Lord, y los dejó hacer lo que quisieran, en temas de marketing, y monetización, y rentabilidad en el juego, y diciéndoles prácticamente un, ya veremos, lo que nos llevó al punto, de que Lord, estuviera desde ya hace bastante tiempo, con una sonda y suero, para mantenerlo medianamente vivo, y ahora se le removió el suero, para su ya próxima crónica, de una muerte anunciada, básicamente ya está nada, de morir el juego, y a todo esto, ¿lo realmente cerrará? pues no, pero si bien, le queda a lo mucho, dos años más de vida, siendo así súper optimistas, con el estado actual del juego, Lord está ya nada, de que le den cuello, como diríamos por aquí, y a ser mandado a dormir, un tamamacoco, pero por ahora, y hasta el momento, de hacer este vídeo, no va a cerrar el juego, y tendremos contenido, por un tiempo más, hasta nuevo aviso, yéndonos ahora, al tema de Riot Forge, si bien, Lord era el hijo feo, de toda la familia, que si bien se la apreciaba, no era el favorito, ahora Riot Forge, era directamente, el marginado de todos, esto debido a que, para empezar, nunca hubo una promoción, difusión, o motivos, para que la gente, se enterara, y comprara los juegos, de Riot Forge, más allá de Rubinette King, que fue el más exitoso de todos, y esto lo vemos, en sus métricas de Steam, donde directamente, algunos juegos, como Hextech Manem, ni siquiera, tienen datos del juego, demostrando, lo bajísimo, que era la difusión, y el interés de la gente, hacia estos juegos, lo que llevó directamente, a Riot, a tomar la decisión, de cerrar todo Riot Forge, lo cual es triste, porque nunca llegaremos a ver, los dos últimos juegos, anunciados de esta rama de Riot, que era un juego, centrado en Shurima, que estaba bastante avanzado, y un juego oculto, centrado en la región, de Noxiana, que habían anunciado, hace un tiempo atrás, siendo sincero, si bien los juegos de Riot Forge, no eran los mejores, eran entretenidos, y bastante buenos, no reinventaban, para nada la rueda, eso queda claro, pero, si tenían su personalidad, y un carisma, bastante único, que valía la pena su compra, que hablando de eso, sus precios, eran sorpresivamente accesibles, lo cual me hace extrañar, el por qué Riot, no quiso invertirle, aún más, en publicidad y difusión, para que la gente, tuviera motivos reales, para comprar los juegos, cuando para empezar, no iban a tener muchas ganancias, porque, por si no lo sabían, estos juegos, no eran creados, por la propia Riot, sino eran juegos, subsidiados por terceros, y si iban a tener, aún menos ganancias, al hacer los juegos, tan accesibles, pues no entiendo, por qué no difundieron, tanto en temas de marketing, para concluir un poco, en estos temas, y pasar a otra cosa, solo podemos llegar, a ver algo en común, y es que Riot, al querer abarcar todo, y tener una mala dirección, en temas de monetización, y publicidad, terminó condenando, sus proyectos, por sí solos, al no tener, una directiva muy clara, de lo que querían realmente, y centrarse en usar, como experimentos sin más, estas IPs, cuando recuerdo, que por allá, en el lejano 2019, en el décimo aniversario, los tenían como principales juegos, y estaban a la altura, de LOL o Valorant, lo cual es bastante lamentable, el ver como, llegó el tratamiento de Riot, hacia estas IPs, que eran bastante prometedoras, y finalmente, como último tema de este vídeo, qué pasará ahora con el Lore, lo mandarán también a mejor vida, y Shaco nunca tendrá su ansiado Lore, pues no, realmente no está muerto, si bien a primera instancia, pareciera que sí, querían mandar a mi Mire Lore, e incluso, yo estuve bastante deprimido, los primeros días, al ver que despidieron, a una de las cabecillas, de narrativa, como lo era Graham McNeil, viendo bien las cosas, y las múltiples declaraciones, que han surgido durante estos días, parece que finalmente, se dieron cuenta, de que lo mejor que pueden hacer, es darle foco a la transmedia, e historias entre contenido, lo cual da un poco de esperanza, en que las cosas mejoren, en temas de historias, porque de por sí, a estas fechas, estamos rascando, por algo de contenido, vamos, y ni siquiera hemos tenido, hasta ahora, la historia de Smulder, completa, lo cual ya deja ver, el estado en el que estaba el Lore, pues, con todo esto, lo que ha surgido, parece ser que quieren retomar, lo que venían manejando, hace un tiempo, y darle más importancia, a las historias, entre Wild Rift, y LOL, lo cual nos podría llegar, a dar un chispazo, más de esperanza, pero aún así, debemos seguir, con los pies en el suelo, porque en cualquier momento, se echan para atrás, con estas declaraciones, porque ya sabemos, que no sería la primera vez, que Riot Games, haría estas cosas, así que por el momento, toca ver, como van avanzando las cosas, así que contenido, si tendremos, y pues esperemos, que Project L, y el MMO, que saldrá a Dios sabe cuándo, nos traigan más de material, en temas narrativos, porque si algo que hizo bien, Lore, y Riot Forge, es adelantarle, trabajo de estos dos juegos, otras aclaraciones, que quería hacer, es que no fue culpa de Lore, o de Riot Forge, todos estos despidos, y mucho menos, todos los despidos, no provienen de, y mucho menos, los despidos, vienen de estos lugares, como andan diciendo, por ahí, otros creadores de contenido, que están haciendo, notas amarillistas, sobre este tema, y hablando, despectivamente, de todo este asunto, no diré, quiénes son, pero si han visto, TikToks por ahí, y bastantes declaraciones, por aquí en YouTube, ya sabe quiénes son, los de siempre, realmente, esto es culpa del COVID, y de la recesión, del 2020, al 2021, que creo, puestos que hoy en día, quedaron bastante obsoletos, y que también, pues, los cambios, y despidos, fue en toda la empresa, y no solo en la parte de Lore, como han dicho algunos, por parte del canal, y tal vez, pues, si bien, me bajonía demasiado, al ver todo esto, y me dieron ganas, de dejar todo, pues, ¿para qué? ¿Para qué seguir, estirando el chicle? Pues, realmente, llega a ser algo, bastante extremista, al no ver bien las cosas, y pues, seguiremos aquí, mejorando, y siendo así, sea el último bastión de Lore, que quede por aquí, de habla hispana, así sea que el contenido salga, así sea que el contenido no salga, y tal, de forma tan constante, pues, seguiremos aquí, trayendo historias, y tal, en fin, si les gustó el video, ya saben, denle like, suscríbanse al canal, y compartan el video, para ayudar a la difusión del canal, y de este video, mis redes y discord, están en la descripción, por si me quieren seguir, y sin nada más, por comentar, nos veremos en una siguiente ocasión, adiós. ¡Gracias!